Buen día para todos, este es el copón de noticias número uno. ¿A dónde está mi vino? El diálogo del presidente Fernández con los miembros del Concilio de las Américas ha sido la noticia en el día de ayer. El presidente mantuvo una videoconferencia privada con los ejecutivos de las grandes empresas globales, deuda de recuperación económica a los ejes centrales de esta charla. Es así que, según se pudo construir, el diálogo que mantuvo el mandatario de la Argentina privado con integrantes del Concilio de las Américas. Por ejemplo, estaban presentos Jorge Arguello, embajador argentino de Estados Unidos, Jeffrey Kratz de Amazon, Ali Moshiri de Amos Global Energy Group, Raúl Padilla de Bunge, Clay Niff de Chevron, Jordi Botifold de Cisco, Martín Ernequian de Corporación América, Scott Thompson de Finding International, Carlos Zarlenga de General Motors, Adriana Noreña de Google, Gerardo Mato del HBC, Martín Marrón del J.P. Morgan y Paula Santilli de PepsiCo, entre otros. Es que el presidente habló sobre todos los datos del 2015 al 2019, empeoraron. Inflación, endeudamiento, todo fue un deterioro abrupto, acompañado de más pobreza. Fue el blanqueo que arrojó directamente a Roberto Fernández y sostuvo que trabajamos para levantar la economía con un mecanismo de desarrollo económico, con privados e inversiones que dan trabajo. En un momento, realmente fue un acto de sinceridad absoluta y dijo, hace años que la Argentina viene en decadencia, viene en caída, y los últimos cuatro años la empeoraron. Es decir, le achaca empeorar lo que ya venía mal al gobierno de Macri, pero también, en cierta medida, es un reconocimiento a lo que este mismo gobierno había hecho años anteriores. Eso tuvo un efecto en la economía inevitable porque la economía se paralizó. Esto igualmente no es patrimonio nuestro, dijo el presidente, pasa en todos los países. Los resultados son los mismos porque el problema es la pandemia, no la cuarentena, y de ese lugar se corre un poquito el presidente Fernández. Diez, seis minutos en la República Argentina, copón de noticias número dos. Y nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Bordet anunció beneficios impositivos para sectores afectados por la pandemia. Se difieren vencimientos para actividades como gimnasios, esparcimiento, cultura, turismo, hoteles y locales gastronómicos, entre otros. El gobernador Gustavo Bordet anunció este martes por la tarde un conjunto de medidas que dan respuesta a los sectores afectados por la crisis originada por la pandemia y significan, a su vez, un importante esfuerzo fiscal para la provincia. Se trata de beneficios impositivos dispuestos por decreto. Este es el común de noticias número tres. Diputados opositores demoran la moratoria, denuncian que es a medida de Cristóbal López. Esto es lo que están diciendo los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, que reconocen la necesidad de brindar facilidades, pero reclama un informe de AFIP sobre el estado de quiebra de la oil combustibles. En este sentido, el oficialismo deberá esperar al menos hasta la semana próxima para emitir el dictamen del proyecto de ampliación de la moratoria 2020, uno de los temas que tenía como prioridad de la agenda para la reactivación de la economía post-pandemia. El diputado del Frente para Todos, Carlos Heller, que está a cargo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde se trató este texto, establecida como la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, fue quien informó esto. Si bien hubo un consenso generalizado sobre la necesidad de avanzar en una reprogramación de deudas en el contexto de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, y los más de cuatro meses de cuarentena, la oposición planteó algunos cambios que pusieron un freno en el avance parlamentario de la iniciativa. Y tiene que ver con esto, que la AFIP informe de qué manera se va a levantar el quebranto de oil combustibles porque no considera que esta empresa tenga que tener los mismos beneficios estando siendo juzgada. ¿Sí? Muy bien, este es el copón número 4. El Foro Ecologista presentó una medida cautelar en la Corte Suprema por la quema en las islas. En este sentido, bueno, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, ya que la preocupante situación que se vive por las quemas en las islas del Delta llama poderosamente la atención. A pesar de existir tres amparos que se interpusieron, ya había dos en el mismo sentido y aún se siguen quemando todos los días. Dijo esto Daniela Bersenazzi, integrante del Foro Ecologista. Muy bien, algunos de los principales titulares en la mañana de hoy.